¡Suscríbete! 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 Preciera entre la luz ya, que dada, que quiera, que brisa de perera, que arranca mi vida, cual te daró a una flor. No podría enamorarme de ti, si estás en tus brazos tan vacío, como mi acertanía es la vacío. Que mata, que cierra la esperanza, que parte, que vuelve, en el fondo de mi alma, que tira, que encuentra, solo vacío y dolor. No podría enamorarme de ti, si quién sabía que no era bueno. No podría enamorarme de ti, si estás en tus brazos tan vacío, que dada, que quiera, que brisa de perera, que brisa de perera, que ataca mi vida, cual te daró a una flor. No podría enamorarme de ti, si estás en tus brazos tan vacío, como mi acertanía es la vacío. Que mata, que cierra la esperanza, que parte, que vuelve, en el fondo de mi alma, que brisa y encuentra, solo vacío y dolor. No podría enamorarme de ti, si estás en tus brazos tan vacío.